Buenas noches, Mr. Nacho Peña de Punto Pelota. Lo primero enhorabuena por la victoria y después preguntarle por Bale. Nos hemos sorprendido todos con esa lesión en el calentamiento. A ver si nos puede decir qué es lo que tiene y cómo se encuentra anímicamente el jugador. No, él ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No podemos decir que es una lesión porque no creo que hablando con los doctores no creo que es un gran problema. Pero tenemos que esperar mañana, va a ser una resonancia para ver qué le pasó. El jugador no estaba cómodo, no estaba tranquilo. Entonces he preferido evitar problemas y esperar. No es contento, no está contento en este momento porque tenía mucha ilusión de jugar el primer partido del Bernabéu, pero creo que tiene mucha posibilidad de jugar aquí. Hola, Mr. Buenas noches. Eduardo Castelao del Mundo. Ha habido durante la segunda parte una especie de run-run respecto a Benzema, aunque luego finalmente ha habido una ovación para él en el cambio. Me gustaría que me valorase la actuación del francés hoy. Gracias. Yo creo que ha hecho un buen trabajo. El primer tiempo no ha tenido muchas oportunidades de marcar. El segundo, el movimiento fue bueno. Ha tenido dos oportunidades, no marcó. Por esto he cambiado. Creo que en mi opinión el trabajo fue bueno. Creo que también el público al final ha aplaudido cuando he salido. Creo que la reacción del público fue buena. Arantxa Rodríguez, Cadena Cope. Buenas noches, Mr. Quería preguntarle si le preocupan los inicios del equipo. Parece que les cuesta entrar en el partido. Algunos han encajado gol antes que meterlo. No sé si le preocupa. ¿A qué cree que se debe? No, yo no creo. Creo que en general el partido del equipo fue bueno por todos los 90 minutos. Es claro que hemos tenido mala suerte porque Pepe tocó el balón, su tiro. Hemos empezado el partido perdiendo. Creo que la reacción del equipo también en el primer tiempo, donde no habíamos jugado tan rápido, fue bueno. Hemos marcado goles. El segundo, naturalmente, con más espacio. El partido fue más fácil. Hemos tenido muchas oportunidades. Buenas noches, Mr. Tomás González Martín, de LBC. Quiero preguntarle por Isco, que en principio estaba para descansar. Ha salido y ha marcado el público que ha corregado su nombre. Un chaval muy joven, mejor jugador sub-23 de Europa. ¿Qué opina de cómo ha entrado Isco en el Real Madrid, que en un mes se ha ganado a un campo, hay una afición tan antigua y con tanto abolengo? Creo que todo el mundo puede hablar del talento de Isco. La cosa un poco extraña es que llegó aquí con mucha personalidad. Todas las veces el campo muestra mucha, mucha personalidad. Para un joven de 21 años creo que es la cosa más difícil, sobre todo aquí, en un estadio donde... Creo que jugar aquí no es tan fácil, porque es un estadio con una grandísima historia y los jóvenes pueden sentir esta presión. Maízco es un gran talento, un jugador con mucha, mucha personalidad. Hola, Carlos. Álvaro de la Rosa, Diario AS. Quería saber si la presencia de Bail está descartada para el miércoles ante el Elche y si cree que puede llegar el sábado ante el Atlético. No, 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 no sé. No sé, no sé por qué vamos a ver mañana. Creo que cuando un jugador no puede jugar un partido es difícil que después de tres días pueda recuperar arma. Creo que seguramente estará listo para el partido de sábado. Hola, míster. ¿Qué tal? Por aquí a su derecha. Muy buenas noches. Mario Torrejón de la Cadena SER. Al margen de la buena redacción que ha tenido el público con Benzema en el cambio, quería preguntar si le preocupa que los altibajos, los silbidos, luego los aplausos, luego otra vez silbidos, que Correna Morata... Teme usted que se le caiga un poco al jugador, que se le venga abajo. No, yo no creo, porque Benzema es un jugador que tiene carácter. También se no habla mucho. Yo creo que para motivar a un jugador es bueno el aplauso, es bueno el silbato y nada más. Creo que hablar de Morata pone mucha presión su Morata. Eso es. Creo que son cosas normales en un campo. Ahora, míster, ¿ha jugado de la razón? ¿Ha jugado en Madrid como quieres que juegue? ¿Ha conseguido ya lo que tú querías? No, he dicho ya. La idea está clara. La idea del juego es clara. Tenemos que mejorarla con un movimiento combinado, sobre todo en la banda, con un juego más variado. De vez en cuando jugamos mucho atrás para cambiar el juego, cuando es mejor intentar un cambio de juego utilizando más los mediocampistas. Pero creo que piano, piano, se me llora. ¿Te ofrece algo distinto, único, Di María? En el sentido de que es un futbolista que ataca y defiende y tiene una dinámica muy grande. Quizás sea único en la plantilla en este sentido. Creo que es único como calidad, propio por esto, porque tiene un dinamismo fantástico. Trabaja mucho por el equipo, ayuda a los atacantes, defiende. Creo que come calidad en el equipo. Es único. Es por esto muy, muy importante. ¿Hacemos las últimas dos preguntas? Hola, buenas. Carlos Sidlo de Guardian. ¿En inglés o en castellano? Bueno, como que te pregunto en castellano. Quería saber si lo que ha pasado hoy a Garof Bale y lo que puede pasar en el futuro tiene que ver quizás con esa falta o esas dificultades que ha tenido durante la pretemporada, que no ha podido entrenarse bien. Y si es algo que tenéis que tener muy en cuenta, tener mucho cuidado con él. Creo que sí, creo que sí. La temporada de Bale fue muy particular. No solamente sobre el aspecto físico, sino también sobre el aspecto mental. He esperado mucho. Y creo que esto es el problema. Pero, naturalmente, hemos dicho, jugó 60 minutos a Villareal, 30 minutos a Villareal. Estamos entrenando para mejorar la condición física. Hoy ha tenido un pequeño problema, pero podemos resolverlo rápido. Última pregunta. Hola, Carlos. Buenas noches y enhorabuena. Me gustaría preguntarte por algo que viene sucediendo en los últimos tiempos en el club, sobre todo por tu experiencia. Hoy, en la Asamblea de Compromisos de esta mañana, la masa social del club ha sido muy crítica con nosotros, con la prensa. Y en los dos últimos... Oh, finalmente. Alguno que es crítico con la prensa. Me gustaría saber, desde tu experiencia, dado que has estado en tres ligas importantísimas y en clubes grandes, qué diferencias sientes respecto a nosotros con los otros países. Hablar de esto no es... Creo que necesita tiempo, porque creo que la prensa se diferencia por la diferente cultura de los países. Sí, de los países. ¿Hablo bien o no? Creo que las italianas y las españolas son muy cerca. La prensa inglesa es un poquito diferente. Es más... Tiene más interés al problema privado. Creo que quien hace mi trabajo tiene que respetar, porque creo que la prensa trabaja y sobre todo en España, en Italia tienen periódico solamente deportivo, no en Inglaterra. Y creo que por esto no es tan fácil preparar un periódico todos los días hablando de fútbol, de fútbol, de fútbol. Y por esto creo que es más difícil para un periodista trabajar aquí que no en Inglaterra. La cosa, la mi opinión es que obviamente la gente que trabaja necesita respeto. Y por esto me gustaría ser respetado y de otro canto respetar. El trabajo de la otra persona. Muchas gracias. Gracias.